¿Qué vamos a hacer con el lado de Paz? ¿Qué vamos a hacer con el lado de Paz? ¿Cuál va a cortar la cinta? ¿Quién va a cortar la cinta? Perdió, perdió. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Agua! ¡Sí! ¿Está bien? No, no, para arriba, para arriba. ¿Qué vamos a hacer con el lado de Paz? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres tú más pronto! Ojalá no te hayas perdido la cara. ¡Se risten ahí! ¡Ey! ¡Matador! ¡Tra tra tra! Ahí está traigo todo. ¡El aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.